Bienvenidos nuevamente a esta guía de la UAP 2020 para el examen de admisión de ciencias económico-administrativas. Vamos a continuar resolviendo la guía del examen, ¿verdad? Así que espero que este material les sea útil. Bien, vámonos con el ejercicio número 5 de esta guía que dice lo siguiente. La simplificación de la expresión es... Seguimos trabajando con simplificaciones de expresiones, ¿vale? Ahora nos pide que simplifiquemos lo siguiente. La simplificación de x elevado a la 1 cuarto que multiplica a x elevado a la 1 medio, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos pide este ejercicio. Es un ejercicio bien fácil, ¿de acuerdo? Es un ejercicio bien fácil. La simplificación de esta operación de potencias es muy sencilla. Recuerde que cuando hacemos operaciones con potencias, lo primero que tenemos que verificar es si las potencias tienen la misma base. Porque si tienen la misma base, entonces podremos hacer operaciones con ellas. De otra manera, no habría manera de hacer operaciones con ellas si no tienen la misma base. Tendrían que tener el mismo exponente y quizá podamos hacer algo por ellas. Pero, en este caso, tengo una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base y entonces ustedes recordarán que cuando tenemos una multiplicación de potencias de la misma base, se aplica la siguiente propiedad. Si yo tengo una multiplicación de potencias que tienen la misma base, aunque los exponentes sean diferentes, esto es igual a la misma base y los exponentes se van a sumar, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Esta propiedad se aplica para resolver este ejercicio. Entonces, tenemos que la multiplicación de estas potencias me va a dar x como base en el resultado, pero tengo que sumar los exponentes, que en este caso es un cuarto más un medio. Realmente el ejercicio es bien fácil, lo único que les está poniendo a prueba aquí es si recuerdan cómo se suman dos fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, pónganse bien truchas, un cuarto más un medio, ¿de acuerdo? Hay varias maneras de resolver sumas de fracciones, por supuesto que sí, pero la clásica es esta, 4 por 2 son 8 y luego cruzado 1 por 2 son 2, más, porque es una suma, 1 por 4 son 4, sumamos, 2 más 4 son 6, que dividido entre 8, simplificando y sacando mitades, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Entonces, el resultado de la suma de esas dos fracciones es 3 cuartos, por lo tanto entonces x va a estar elevado a la 3 cuartos, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado de esta operación y por ende la simplificación de la misma es x elevado a la 3 cuartos y es la respuesta correcta de este ejercicio que ya está marcada en el inciso D, ¿vale? Entonces simplemente es recordar cómo se suman dos fracciones y obviamente recordar la aplicación correcta de las leyes de exponentes y, bueno, radicales cuando los haya, ¿no? Bueno, muy bien. Y justamente hablando de radicales, nos vamos con el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 me dice, simplifica la expresión. La simplificación de la expresión es y viene otra simplificación y yo les decía que hablando de radicales, tenemos la siguiente expresión. Tenemos que simplificar ahora esta expresión, raíz cuadrada de 5x cuarta y, 5x cuarta y, por la raíz de 20x octava y, 20x octava y, ¿ok? Nos pide la simplificación de esta expresión que tengo aquí, que es una multiplicación de raíces cuadradas, ¿ok? Es una multiplicación de raíces cuadradas. Entonces aquí tenemos que aplicar algunas reglas de los radicales, algunas reglas que se aplican a las raíces. No solamente las raíces cuadradas, sino raíces en general, raíces cúbicas, raíces quintas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera propiedad que yo voy a aplicar es la siguiente, ¿sale? La voy a anotar aquí de color rojo. Por ejemplo, si yo tengo una multiplicación de raíces... Si yo tengo una multiplicación de raíces, donde obviamente las raíces tienen el mismo índice, ajá, es decir, que ambas sean raíces cuadradas o que ambas sean raíces cúbicas o que ambas sean raíces octavas, etcétera, etcétera, que tengan el mismo índice, ¿ok? Y adentro tienen sus respectivas cantidades A y B, haciendo entender que pueden ser cantidades diferentes, ¿ok? Cuando yo tengo una operación de este tipo, yo lo que puedo hacer primero es... tener una única raíz, que obviamente va a tener el mismo índice. Si aquí son raíces cuadradas, aquí va a ser una raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Y adentro voy a tener la multiplicación o el producto de las cantidades que tenía dentro de cada raíz de manera individual. Es decir, lo que tenía en esta raíz, lo voy a multiplicar por lo que tengo en la otra raíz, ya va a quedar adentro de mi raíz final, ¿sale? ¿Ok? Entonces ahí está, nada más para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. Entonces esta propiedad la voy a aplicar con esta operación. Como ambas son raíces cuadradas, pues el resultado va a ser una raíz cuadrada, obviamente, ¿verdad? El resultado va a ser una raíz cuadrada. Ahora sí ya estoy trabajando con lo de arriba, ¿ok? Y tengo que multiplicar 5x cuarta y, que es lo que tengo en la primera raíz, por 20x octava y, ¿de acuerdo? Ahí está. Tengo que hacer esas multiplicaciones, ¿sí? Y entonces procedo a hacer las multiplicaciones. Entonces, tengo raíz cuadrada de 5 por 20, son 100, 5 por 20 son 100, y luego, x cuarta por x octava, pues me queda x a la 12, porque recuerden que los exponentes se suman, ¿de acuerdo? x cuarta por x octava, me queda la misma base, pero los exponentes se suman. Y, y por y, me queda y cuadrada, porque también se suman los exponentes, 1 más 1 es 2, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces me queda la expresión raíz cuadrada de 100x doceava y cuadrada, ¿de acuerdo? Ya que hice todas las operaciones en la parte de adentro, y que llevo una expresión así como esta, ya lo que hago es aplicarle la raíz cuadrada a cada uno de los elementos que tengo en mi multiplicación. Porque recuerden que esto es una multiplicación, una multiplicación de 100 por x a la 12 por y al cuadrado, ¿ok? Tengo que aplicarle la raíz cuadrada a cada elemento. Entonces, la raíz cuadrada de 100 es 10, es una raíz básica que se tienen que saber, la raíz cuadrada de 100 es 10. En el caso de los exponentes, ¿ok? En el caso de las letras con exponentes, para nosotros, sacarle la raíz cuadrada a estas potencias, lo que se hace es dividir el exponente entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica, entonces este exponente se dividiría entre 3. Y así sucesivamente. Pero en este caso, como es raíz cuadrada, entonces este exponente de adentro se divide entre 2, ¿ok? Entonces, para el caso de las letras, x sería elevado a la 12 entre 2, lo pongo primero y después lo ejecuto, por y elevado a la 2 entre 2, ¿ok? ¿Sí lo ven? Vuelvo a insistir. ¿Por qué entre 2, profe? Ah, porque es una raíz cuadrada. ¿Sale? Cuando yo le saco la raíz cuadrada a una potencia, lo que se hace en realidad es dividir el exponente de adentro entre 2. En este caso, porque es raíz cuadrada. Y ahora, me queda 10x, 12 entre 2 me da 6, y y, 2 entre 2 me da 1. Pero el exponente 1, recuerden que no se escribe. Entonces, podemos concluir que la simplificación de esta expresión es igual a 10x sexta y. Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio número 6. Si observan su guía, esa respuesta correcta se encuentra en el inciso B, ¿vale? El inciso B, entonces, tiene la respuesta correcta de este ejercicio. Para que le practiquen, para que no dejen de resolver problemas, y sobre todo, para que sigan poniendo en práctica las propiedades de los radicales, las propiedades de los exponentes, y que vayan dominando los temas que vamos resolviendo en cada uno de los ejercicios de esta guía de estudios, ¿de acuerdo? Vámonos con otro ejercicio que también tiene que ver con simplificación. Parece que aquí la simplificación es lo de hoy, ¿de acuerdo? No sé si así vaya a ser realmente el examen, pero, pues aquí le están dando la importancia, una importancia muy alta a estos problemas de simplificación. Entonces, vamos con el problema número 7, que nos dice, la simplificación de la expresión, simplificar la expresión, la simplificación de la expresión es, y vamos a ver qué expresión es, es raíz cúbica de x cuarta dividida entre raíz sexta de x cuadrada. Nos pide simplificar esa expresión, ¿ok? Y entonces, para simplificar esta expresión, de entrada me doy cuenta, me doy cuenta que son radicales con índices diferentes. Esta es raíz cúbica y esta es raíz sexta, ¿ok? Esta es raíz cúbica y esta es raíz sexta. Entonces, no, pues... Hay una propiedad que me dice que yo puedo... Si yo tengo una división de dos radicales, si yo tengo una división de dos radicales, pero esos radicales tienen que ser iguales, ¿ok? Tienen que tener el mismo índice. Entonces, esa propiedad no la puedo aplicar directamente aquí porque los índices son diferentes. Entonces, necesito trabajar de otra manera, ¿sale? Por si empezaban o querían trabajar yéndose por ese camino, pues dense cuenta que no. Al menos no directamente, porque para quienes son más observadores y probablemente ya hayan estudiado este tema, ya lo dominen, pues se darán cuenta que técnicamente, técnicamente, esta raíz podría ser cúbica, ¿ok? Técnicamente podría ser cúbica, ¿de acuerdo? Para aquellos que a lo mejor ya dominan este tema. Pero yo estoy asumiendo que están aprendiendo desde cero o al menos todavía no tienen esa habilidad para visualizar un problema, ¿sale? Tan, tan, este, tan, de manera tan amplia. Entonces, bueno, ahí está. Tengo que simplificar esta expresión. Lo primero que hago es utilizar la siguiente propiedad. Una raíz, cuando yo tengo una raíz, ajá, cuando yo tengo una raíz con una potencia en la parte de adentro, ¿ok? Una raíz con, puede ser cuadrada, cúbica, quinta, octava, lo que sea, y adentro tengo una potencia que también puede ser de cualquier exponente, ajá, positivo, claro. Entonces, yo esto lo puedo expresar como una potencia fraccionaria, una potencia en forma de fracción. ¿Cómo es eso, profe? Ah, la misma base y el exponente ahora va a ser una fracción donde el numerador es el exponente que tenía yo adentro y el denominador es el índice de la raíz. ¿Ok? Entonces, esa propiedad, también apréndansela porque es muy útil, me permite transformar una raíz de cualquier tipo en una potencia cuyo exponente va a ser una fracción. Y entonces, yo puedo aplicar esa propiedad para transformar estas raíces que tengo aquí. Tendría entonces lo siguiente, en la parte de arriba sería x, el exponente va a ser el numerador, por lo tanto, el numerador es 4, dividido entre mi índice de la raíz, que en este caso es un 3. Sería x elevado a la 4 tercios. ¿De acuerdo? x elevado a la 4 tercios. Y en la parte de abajo de la línea x me queda un numerador que es 2 dividido entre el índice de la raíz, que es 6. ¿Ok? Ahí está. Y ahora tengo, quiero que observen que tengo una división de potencias de la misma base. ¿Ok? Tengo una división de potencias de la misma base. Entonces aplicaría esta propiedad que ya hemos visto con anterioridad. Una división de potencias de la misma base implica que voy a tener la misma base, pero voy a restar sus exponentes. ¿Ok? Voy a aplicar esa propiedad, obviamente. Pero antes de eso, yo me doy cuenta que esta fracción, 2 sextos, la puedo simplificar. y entonces la simplifico, x elevado a la 4 tercios, esto queda igual, dividido entre x elevado a la 1 tercio. Porque esa comitada es en esa fracción. Simplifico 2 sextos en 1 tercio. Es una fracción equivalente. ¿Sale? Y de aquí justamente es donde digo que si yo esta expresión la regresara a modo radical, porque obviamente aquí en estas leyes, si yo de esta forma la pasé a esta, también de esta la puedo regresar a modo radical. ¿Ok? Para aquellos que no lo sabían. Entonces yo, x elevado a la 1 tercio, lo puedo expresar como un radical. Esto es extra, ¿eh? x elevado a la 1 tercio, lo puedo expresar como un radical, que sería una raíz de tipo cúbica. Y adentro me quedaría simplemente x elevado a la 1. O simplemente x. ¿De acuerdo? Por eso les dije que esta expresión, internamente en realidad, era una raíz cúbica de x. Esta, o esta expresión, esta expresión del denominador. Y esta son equivalentes. ¿De acuerdo? Pero no todos tenían esa capacidad de visualizarlo. Eso solamente con la práctica se va, se va viendo y se va haciendo. Pero bueno. Regresemos a nuestro asunto. Convertí mi raíz en potencia fraccionaria. Convertí mi raíz en potencia fraccionaria. Esta la pasé igual. Aquí le simplifiqué la fracción. 2 sextos es lo mismo que 1 tercio. Y estamos en este punto. Donde ahora sí, voy a aplicar esta ley de los exponentes, que me permite dividir dos potencias de la misma base. Entonces, el resultado de esto va a ser la misma base, que es x, pero los exponentes los tengo que restar. 4 tercios menos 1 tercio. Siempre es el exponente de arriba, menos el exponente de abajo. Y entonces, pues es una resta de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Si recuerdo mis clases de primaria, en la primaria me dijeron que eso era igual a restar los numeradores 4 menos 1, que es igual a 3, dividido entre el mismo denominador. El denominador se pasa y simplemente se restan los números de arriba. 4 menos 1 es igual a 3. Pero, ¿qué creen? Que 3 entre 3 es igual a 1. Entonces sería x elevado a la 1. Pero como el 1 no se escribe como exponente, entonces el resultado es x. En otras palabras, la simplificación de toda esta expresión me da como resultado x. Y x es la respuesta correcta de este ejercicio, que en su guía se encuentra en el inciso b. ¿Vale? Nada más para que tengan bien claro cómo se aplican cada una de las leyes de los exponentes y de los radicales. ¿Vale? Muy bien, ahí está. Entonces, vámonos con el problema número 8. Este problema número 8 está muy sencillo. Simplemente es una transformación. ¿Vale? Es una transformación y lo tenemos. Problema número 8 dice, si A y B son dos números reales, si A y B son dos números reales, ¿ok? Si A y B son dos números reales, ¿cuál de las expresiones es equivalente a la indicada? ¿Ok? ¿Cuál expresión es equivalente? ¿Ok? Y entonces nos aparece la expresión raíz cúbica de A más B. ¿Cuál de las expresiones es equivalente a esta que está aquí? ¿Ok? Y entonces aparecen diferentes opciones de respuesta. Lo único que hay que hacer es transformar esta expresión en una potencia fraccionaria. Así como hicimos, usamos esta propiedad, la vamos a utilizar en esta expresión. Es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces aquí quiero, por favor, que de entrada presten cuidado, porque todo lo que está adentro del radical está elevado al exponente 1. Esta expresión es lo mismo que expresarla de esta manera, raíz cúbica de A más B, todo esto elevado a la primera potencia. Nada más que ustedes recuerden que como el exponente 1 no se escribe, pues se queda de esta manera. Pero esta expresión y esta son lo mismo. ¿De acuerdo? Son lo mismo. Pero me permite, el escribirla de esta manera, me permite poder aplicar de manera más práctica y sobre todo más visual, esta transformación. Me permite hacer esta transformación. Porque ya sé que mi radical tiene exponente, tiene índice 3. y adentro mi cantidad, mi base tiene exponente 1. ¿Ok? Entonces ya puedo hacer esta transformación sin ningún problema. Entonces tendría yo que es A más B, porque toda esta es mi base, A más B, elevado a la 1 tercio. Recuerden, el exponente de adentro queda como numerador, el índice de la raíz queda como denominador. Así me lo marca mi ley de exponentes y radicales. ¿Vale? Y entonces, si ustedes se fijan en su guía del examen, una expresión equivalente a esta que tengo aquí, que es la que me plantea el problema, pues es esta que acabo de obtener, A más B, todo elevado a la 1 tercio. Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio, que en su guía está marcada en el inciso. A, ¿vale? Entonces, básicamente fue aplicar correctamente una propiedad. ¿Bien? ¿Bien?